El actor mexicano Demian Vichy realizó un video en el que da una orientación sobre lo que deben hacer los inmigrantes cuando algún agente migratorio toque sus puertas. Vichy realizó el video a petición de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU por sus siglas en inglés, ante el ambiente hostil que ha prevalecido contra la comunidad inmigrante tras la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump. El video está siendo difundido en redes sociales por la Organización No Lucrativa Defensora de Derechos Civiles para dar asesoramiento sobre qué hacer si los agentes de inmigración tocan a su puerta. LACLU compartió el video en su cuenta oficial de Twitter. Por eso es muy importante que usted conozca sus derechos más elementales en el eventual caso de una redada. Primero, conserve la calma. Recuerde que usted tiene derechos. Segundo, usted no está obligado a abrirle la puerta a nadie. Usted puede conversar con los agentes a través de la puerta cerrada, preguntándoles para qué están ahí, qué es lo que quieren, qué necesitan. Tercero, si los agentes quieren entrar, pregúntele si cuentan con una orden judicial firmada por un juez. Una orden administrativa de expulsión emitida por el Departamento de Inmigración no es suficiente. Si los agentes le dicen que cuentan con una orden judicial firmada por un juez, pídales que la deslicen por debajo de la puerta para poder verificarla. Cuarto, con la orden en sus manos, observe la línea donde está la firma y asegúrese de que ha sido emitida por un tribunal y firmada por un juez. Quinto, los agentes del ICE no tienen derecho de entrar a su casa si no cuentan con esa orden judicial firmada por un juez. En esa orden debe estar su nombre o el nombre de quien sea que viva en ese domicilio. Simplemente dígales no autorizo su entrada si ellos no cuentan con esa orden judicial. Si aún así los agentes insisten en entrar por la fuerza, es muy importante que no ponga resistencia. Simplemente dígales no estoy autorizando su entrada y ejerzo mi derecho de guardar silencio y exijo hablar con un abogado lo antes posible. La gente que esté con usted tiene el mismo derecho de guardar silencio. Lo más importante es que no mienta ni presente documentos falsos y finalmente asegúrese de no firmar ningún documento sin antes hablar con un abogado. Para mayor información visite la página web de la ACLU www.aclu.org. Recuerde que si usted cree que sus derechos o los derechos de algún familiar han sido violados, comuníquese de inmediato a la ACLU de su comunidad. Ahora usted conoce estos derechos básicos. Ejércelos.